bueno mi gente así momento como pueden ver tenemos al lamborghini en vive por fin ya estábamos esperando un tiempito ya sabíamos que lamborghini iba para vivir ya lo habían confirmado y ahora ya está confirmado totalmente que el lamborghini viene para vivir van a ser cuatro lamborghini digitales coleccionables digitales a hacer del lamborghini huracán como pueden ver aquí mi gente tenemos el on común no tenemos común mucha gente está especulando de que puede ser que hay un draft del común azul porque no está el azulito ese bebé de vivi del color de vivi que tenía este va a ser el on común tenemos el raro que se ve también bastante bastante bien todos los colores elegidos me gustaron bastante también tenemos el ultra raro que se ve también bien duro todavía no sabemos la cantidad de los coleccionables cuánto van a ser en en total ni uno por uno también tenemos el sí que rueles sí que no fue verdad mi favorito por un color raros o como que va con eso porque el ultra raro entonces todo esto se ve muy bien la gente especulando de que este trabajo va a costar bastante en verdad no me gustaría que sea más de 100 dólares con mucha gente especulando que va a ser yo creo que el 80 está bien o 100 así porque como está el mercado y ese en verdad y va a ser bien difícil agarrar este trap todavía no sabemos la cantidad así que no va a ser predicciones de cuánto va a ser el valor de este de este coleccionables digital pero mi gente también hay que saber que esto no va a ser una primera aparición en el blog chen no va a ser primero en este de lamborghini lamborghini ya ha tirado en este pero nunca como este un en este así 3d ese también se va a poder manejar aunque lo vi que en la foto no lo decía vamos a esperar cuando salga ya más información sobre este trap y ahí le voy a estar dando más información algo bien importante que en los otros beneficios está vendiendo muy bien en verdad creo que está en nosotros en el otro mercado del nefti que está vendiendo muy bien y solamente son imágenes ni siquiera tú puedes no son 3d y así son imágenes simplemente del carro corriendo así pero no como este que tú vas a poder correrlo en el viví verse aquí vamos entonces a poder competir con otros en este soy yo me gusta coleccionar los carros tengo todo el set de back to the future quiero también este sec que yo pienso que va a ser casi imposible como ese mercado está tan loco tal vez la gente se pone de lo que comienza a tirar a ponerlo bien bajito que no lo creo en verdad mi gente no creo que esto vaya por abajo del retail pricing pero pero ni siquiera que tenga que ser yo 40 dólares por arriba yo voy a comprar porque verdad pienso que va a ser un este coleccionable para mi colección va a ser bien importante cuando venga el viví verse yo estoy coleccionando para eso solamente quería dejarles saber esto para que no se lo pierdan si no tiene su cuenta de viví le voy a dejar el link abajo para que entre y se registran a la persona que le encantan los coleccionables digitales lo en este es el prop ser dueño de coleccionables digitales